No sé qué hacer, vamos a colesterol ¿Te toca el nuevo arma? Ayer estuve jugando unas cuantas con el nuevo arma Subí un vídeo ayer Con el nuevo arma, si queréis verlo Si no habéis visto el arma ¿Cómo has podido teñirte el pelo de blanco? Pues con pintura Se teñe todo el mundo, con pintura Mira, mira, mira como derrapó ¿Es el nuevo arma? No, es un M4 patatero ¿Y esto? Un sofusil patatero No me ha visto, no me ha visto Yo lo he visto pero Así, un cono Pasos, un paso Un lapa, un lapa Entra, entra ¿Por qué has brotado tan rápido? Lo decía en broma, lo de la lapa ¿Sabes? No tiene esperanza de matarlo realmente ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha rotado tan... Porque ha roto el muro Igual ha roto el muro Y si rompes el muro explota No lo sé Es que soy demasiado Uy Soy el lapa Lo he hecho sin querer He pensado que tenía Otras cometas He cambiado como si fuera una doble pump O algo así Doble escopeta Y le he tirado una lapa Estaba controlada, chavales Estaba controlada Yo lo llamo La técnica Lapa What? Ah, coño Está aquí enganchado ¿Solo tenías eso, compañero? La bestia de las lapas Voy a llamarme He hecho dos kills con la lapa sin querer O sea Más suerte no podía tener Dos lapas Dos kills Spam La diste en el ojo Y muriste ¿Cuántos años tienes? Tienes Aunque parece que tengo Unos 60 Tengo 23 ¿Para tu nuevo pelo? ¿Cómo que nuevo? ¿No hubo de qué? Las canas me delatan Lo sé Lo sé Lo que Un recuerdo que Por mi cara Pensabais que tenía 16 Y ahora he pasado de 16 a 60 Qué rápido pasa el tiempo, chavales Qué rápido pasa el tiempo ¿Por qué en PC toca más buen loot Que en consolas? No sé No creo que tenga nada que ver eso La verdad Depende un poco Igual la patria y la suerte Que tengas en ese momento Llego yo Llego yo Es que no había dejado yo Una Una Un medkit, coño Ahí está He visto un babo En la lobby Con la nueva skin Ya ha salido No Hay una nueva skin Y el pack lo van a quitar El pack lo han quitado ya Lo quitaron ayer Vamos A no ser que Este ahí A lo ninja Y a veces salga Que a mí por lo menos Desde ayer no lo he visto Pues los streamers La del blockbuster Te lo juro Tengo que captura ¿En serio? Se me mola que meten cosas temporales Sí, pero Demasiado poco temporal Ha sido El jetpack Le daba dos semanas Como mucho, mucho Una semana Yo creo que Una semana Una semana y media Creo que sería lo ideal Pero bueno Pero bueno Les perdonamos ¿Qué hay por madera aquí? Ve Una minigun Ve Qué chingada, güey 360 Yo tenía Una setilla Esa skin es de dock A ver Creo que en el realm Si van a hacer skins a ellos También creo que En el PUBG Puede ser No sé Oh shit Soy gilipollas Uso Plataforma A ver Está más o menos cerca No creo que me haga mucho daño Yo que sé Pero bueno Y saura Se ha subido Hay Pues ahora chavales La depósito Sub Y los Panda one Ay, ay Que me pilla Hay chavales Hay Bueno, bueno Llevamos muy poco de directo Chavales Y han habido tres Ups Muchas gracias Guapos Y guapas Otro más Ah no De street Changle El hostito Gracias siempre El hostito Le whatsapp Cuando puedas De street También Y Bienvenidos Chavales Aquí estamos Arrasando Uff 360 Uff Otro 360 Puta piece Como se escribe Panda Como lo has puesto La primera con W Panda one Lo mismo como Panda one Pues Panda one Puto cable aquí Está molestando Me molesta la wea Uff Güey Aquí no me vayé Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Estuve viendo el streaming De Alex El Capo Dele, tres Madre mía Doblo los subs En una Luego como 8.000 Y termino con 15.000 No me confundí Era la del wingman ¿Cómo? Ah, lo de la skin Buenas, Neo ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la peñita? La vida es un latón Volatón, tón, tón Disparos No los veo ¿Están lejos? No estoy seguro No estoy seguro Hola, Richard Hola, Nice No se entera No se entera No se entera No se entera Quería acercarme más, pero En el aire Pájaro down, chavales Pájaro down No se que ha pasado A veces pasa cuando rompes el suelo Como que te caes súper rápido Hacia abajo Pero esta vez no sé Qué coño ha pasado O sea He bajado de mi suelo Es porque no me snipeé nadie Y me he caído súper rápido Hacia abajo O sea Me he quedado un poco loco Como si me hubiera teletransportado Y no me lo esperaba Y... ¡Ahí no! La zona otra ¡Qué pesada! La zona de los cojones Voy a saltar A tomar por culo ¡Pam! Looté encima de los árboles Voy sobrao, chavales Voy sobrao No veo nada ¡Me odias! Se ha subido por Siguiente mis sacos Y narro ¡Ay por ellas, chavales! El apoyo Voy a seguir siendo Una panda one ¡Hola, Anthony! Bueno, bueno, bueno Había leído en medio día Es que justo estaban las letras De atrás De la zona La zona se cierra no sé qué No me he dado cuenta nunca Pero encaja justo ahí El texto del sub Es un ninja Se cree que no le vemos Pero... ¡Jejeje! 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 ¡Pam! He cerrado, sí Por suerte no me he disparado A mí ¡Qué raro! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Me mata! ¡Salta, salta! ¡Eso es! ¡Salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta sin parar! ¡Ay, qué pesado! ¡Corromper! ¡Pero qué manía! ¡Este wey! ¡Ay, qué pesado! ¡Ah, nos disparan otros! ¡Ah! ¡Yo no quiero morir! ¡Eso, eso! ¡Meterle a él! ¡Meterle a él! ¡Darle duro! ¡Pam! Sigo vivo, chavales Milagros de la vida Ya sabéis Buenas, Oxi ¿Qué tal? ¡Fuck! Coño ¿Se ha caído? ¡Ja! ¡Iluso! Creíste que podías No ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Que no se construía Y me mato ¡Otro más! ¡No! ¡Que no tengo materiales! ¿Pero qué coño? ¿What the fuck? ¿Dónde está? A ver, este guacho Venga, me dispara mal Tranquilos, tranquilos Tengo pa' todo Venga, darme Eso, eso Venga Otro que es helado Hostia, pero no se ha matado este Ahí Está en el camión O algo así ¡Dame! ¡Sigo vivo! ¡Joder! ¡Vaya pelea! Willy ¿Cuánto me he cargado aquí, tío? Nos han sido Otras, otro Hay Uras, medkit, algo Con todos los que han muerto por aquí Ni uno Y uno, además, no me llegó la kill Que se ha matado No sé dónde se ha matado Se ha caído, pero No sé dónde Se mató Se mató No tenemos hoguera ni nada, chavales Esto no me gusta Bueno Pues a ver cómo me las apaño Sin curas Está guay Está guay la cosa Sí, sí Además tenía dos pavos Disparándome de lejos Creo que el último Eh, mira Lo malo es que si me quedo Y me pilla la zona No, no, no puedo pelearle a este Si me pilla la zona Con esta vida Es que voy a sufrir demasiado Tienes curas No tiene curas Da igual Tampoco he podido meterme Pues que manzanita Cierto A ver ¿Dónde está mi merienda? Me voy a tardar un poquillo Que ahí me he gastado Un cojón y medio de material Pues suerte Por lo menos los que he matado Tenían algo Y cuando me han ido veniendo Uno tras otro Uno tras otro Tenía más Pero Vamos a subir Por aquí Vale, hay alguien con Con el arma nueva Ese tío parece Había un sniper por ahí Pero Me quedan tres Ese pavo Que podría tirarlo Vamos a intentarlo Supongo que se dará cuenta Y bajará antes de Voy a venirme aquí Al montículo este Para que el tío No me consiga la altura Pero ya os digo O sea, estoy muy, muy mal Voy a usar el arbustillo aquí Se cae, se cae, se cae Ay, no se ha hecho daño Qué rata Se cae, se cae Otra vez No se hace daño ¿Qué te pasa, tío? ¡Bam! Aquí me va a tocar un Medkid Que ya veréis, chavales ¡Uh, Medkid! Lo mismo Bien la zona Vale, estoy bien Menos mal Lo malo es que no voy a poder lutar al tío ese Pero bueno, creo que estoy bien Tiene una hoguera pero está abajo Ya sé qué pasa Vale, me quedan dos ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¡Oh, míralos! ¡Uy, se viene! ¡El ratillo llega! ¡Pam! ¡Misil! ¡Uy, uy! ¡Que me niepea, que me niepea! Ahí por el lado No se lo espera, no se lo espera A la escalera Otra escalera Ah, pues las dos ¡Vamos! ¡Uh! ¡Headshot! Win No sé cómo he ganado esto O sea, es más En la Pelea esa larga, tío Lo he pasado demasiado mal No sé cómo he salido vivo Solo tú puedes evitar Las estafas de pavos No compartas tu contraseña Con nadie Gracias, amigo Voy a ponerme eso Guardar y salir Bueno, bueno Hazte una win desde el cielo La verdad que nunca lo he intentado La verdad Pero tiene que ser muy aburrido, ¿no? Parte de... Chiquis ¡Chiquis!